Hola, hola, buenas noches señoras y señores, nos encontramos aquí en Cuitlagua, aquí en la colonia Oaxaca, con un gran personaje, un gran personaje, a lo mejor usted si lo recuerda o a lo mejor no, pero vamos a dejar que se presente él, él tiene rato que no había visitado aquí Cuitlagua, hace años que lo vimos por acá, en un viaje de ir a dejar juguetes a Tepatlasco, pero hoy nos encontramos con ese personaje que él se presente, vamos a ver quién es, mucha gente así lo va a reconocer, con las manos en la masa, ándale, qué tal, cómo están amigos de Cuitlagua, pues yo soy René, Luis René, Morbonio, y aquí andamos visitando de pasadita, llegamos hoy dos mañana, y bueno para los que no conocen el proyecto, este es el primer motocine en el mundo, entonces se adaptó un cine a la motocicleta, íbamos a las comunidades de escasos recursos y proyectamos películas a los niños, ya estoy con mi buen amigo Jorge, mecánico de Cabecerra, de Viermosa, Tepatlasco, y pues bueno, a echarle ganas, a ver si pronto podemos agarrar las rutas y por mientras, a dejar lista la moto para seguir. René, René, hace unos años estuvimos por acá, este, que fuimos a Tepatlasco, yo, por ahí todavía está el video, y recuerdo lo, lo, el proyecto que tenía, y hoy sabemos que ahora ya no nomás estás aquí, en lo que es la región de Veracruz, ahora sabemos que te vas hasta Monterrey, y próximamente creo que me dices que hasta Sudamérica, llevando este proyecto de, proyectando tus sueños a niños de, que vas a las comunidades y que no nomás es proyectar una película, sino que también hay por ahí, sabemos que le das palomitas, que el, el juguito y eso. Lo que se puede llevar adelante, o sea, la idea de proyectar las películas es porque las películas que se proyectan hablan sobre seguir los sueños, no es cualquier película, entonces la idea es de mostrarles a ellos de una manera audiovisual, de que si tienen un sueño lo pueden lograr, y esto se hace con las películas, como tal, después de eso se les da una charla explicando, porque en algunas comunidades, por ejemplo en Chihuahua, en las izquierdas de Romara, los niños viven muy, muy arraigados, entonces ellos a veces no tienen la oportunidad de, pues, ver otras cosas que nosotros estamos acostumbrados, entonces se usa esto para mostrarles lo que hay un poquito afuera y de lo que ellos son capaces de hacer. Oye René, yo tengo ahí por ahí una, si me he hecho una pregunta, hay veces que nosotros decimos, bueno, pero como es que te surge a ti esto de querer llevar estos proyectos, porque también es algo de, de estar, ahora sí que tomando tu tiempo, que puede ser que es valioso, y llevar ese tiempo para que niños, veas una sonrisa en esos niños, y al rato digas, ah, su leche, con eso es me pagan todo a mí. Sí, definitivamente, la reacción de los niños, porque esa es la idea, de inyectarle a los niños, que, y hacerles, mostrarles de que si tienen un sueño lo pueden lograr, como comentaba, después de la, de la proyección se les da una charla motivacional, y al final se les muestra ejemplos de vida, personas que han hecho algo por los sueños, como José Hernández Moreno, que es un astronauta mexicano, que salió de una comunidad de campesinos, él llega, pues, al espacio, entonces, ejemplos como él, cuando damos la charla a los niños y todo, y los niños nos buscan preguntando cosas, o agradeciendo de que, gracias por, 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 por hacerme, mostrarme de que puedo llegar muy lejos, que no solamente mi vida va a ser aquí, 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 siguiendo ese ciclo, ¿no? Pues, para, obviamente, es lo mejor, para mí es de que, ya, esto vale más que millones de pesos, porque eso es el, el, la esencia y la meta del proyecto, o sea, mostrarle y cambiar un poquito el chip a los niños, de que, si, por más difícil que se escuche o imposible tu sueño, pues, si lo puedes lograr, nada más es echarle ganas, creerlo y trabajar en ello, porque tampoco, a veces no es tan fácil, también, sabemos, sabemos que no es fácil eso, sí, claro, muchos ahorita no te han de estar ubicando, pero él tuvo que ver mucho, con este tema de los judas de Cuitláhuac, este tema que se llama, quema, quema hervido, no, se llama son hervidos, son hervidos, la, 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 la banda, y se llama la quema de judas, la quema de judas, que es lo que te comentaron, de hecho, ¿no? Pero tú tuviste que involucrarte en la edición de video, y vemos que ese tema de en aquellos tiempos, tú tuviste que, si fuiste parte de ese, de esa edición, y también involucrarte con, este, Rafa, Rafa Ondal, que es de allá a Veracruz, de Cábulas, ándale, ese, sabemos, cómo nace eso también, para que la gente, ha visto el video, pero pues no sabe la dirección, y todos los que fueron involucrados, pero pues sabemos nosotros, y hemos checado que tú fuiste parte de ese gran proyecto, se puede decir proyecto, y ahorita ya es un hecho de que la canción hasta se ha renovado. Sí, de ese, bueno pues, mi padre es de aquí, de Cuitláhuac, entonces muchas familias de aquí, nosotros veníamos a veces en Semana Santa a la tradición, ¿no?, de judas, y cuando yo vivía en Veracruz, y estaba en mis clases de fotografía y de documentalismo, mi maestro fotografía le interesó, cuando le platicaba de la tradición, entonces venimos una temporada, e hicimos una serie de fotos y todo, y surgió la idea de hacer un documental, porque teníamos nosotros como fuera de, personas fuera de Cuitláhuac, preguntábamos, oye, ¿cuántos años tiene esa tradición?, o ¿cómo empezó?, ¿quién es la persona más vieja acá?, y tenemos muchas preguntas, y mucha gente no sabía, entonces se nos ocurrió, pues vamos a hacer un documental, no vamos a ponernos a investigar y a trabajar en ello, y tratar de hacer algo muy nutrido, para levantar también como nuestro aporte, ¿no?, la tradición, y sí, comenzamos a trabajar, más o menos nos llevó como año y medio, este, bueno, como un año de preparación, y cuando se vino la etapa de filmación, y ya luego la postproducción, que ya se edición y todo eso, fueron como seis meses, y ahí fue donde dijimos, una tradición así necesita una canción oficial, porque no la hay, no la tenía, no la tenía, no, ni tipo corrido, ni tipo banda, ni tipo nada, entonces, nuestro buen amigo, este, el Cábulas, Rafa, con otros músicos, pues se pusieron a trabajar, sobre todo Cábulas, porque fue el que la escribió, él fue la cabecilla del proyecto musical, y dio un resultado increíble, la verdad es fascinadísimo con la canción, y este, y fue la canción que, con el cual culminamos el documental, sí, el documental, espero próximamente lo pueda subir, no lo había subido, porque participó en algunos concursos, en Europa, participó en algunos de Estados Unidos, en Sudamérica, y aquí en México también, de hecho ganó un premio también, oh, eso es interesante que la gente lo sepa, imagínate, sí, en el festival que organiza Fabricio Prada, en el puerto de Veracruz, este, creo que ganó en segundo lugar el documental, no puede equivocar, no recuerdo, porque como yo después me fui a viajar en moto, de hecho, ya Enrique Favela, que es mi maestro de foto, y que colaboramos juntos, este, ya él se encargó de hacer esa distribución, eh, pero pues, el documental está bastante padre, y próximamente, espero tener tiempo de subirlo, obviamente gratuito, a YouTube, para que la gente lo pueda ver, incluso, el, el, el video musical de la canción, tiene miles, como cientos de miles de años, sí, tenía 180 mil, algo así, mucha gente, lo bonito es que mucha gente escribe, eh, ahora vivo en Estados Unidos, y me acuerdo cuando era niño, que vivía ahí, eh, ahora vivo no sé qué, o, ya no vivo ahí, y todo el mundo lo recuerda, entonces, por medio de esto, de los videos, pues, es, es, es padre, porque ustedes lo saben, pueden llevar eso, y así recordar a las personas, y lo más importante aquí es mantener la tradición, entonces, tener un fundamento, de historia, una base de cómo nació, por qué, y todo, y en este documental se platica todo eso, todo lo que llegamos a poder investigar. Bueno, eh, nosotros hoy nos hicieron la invitación, sabíamos que íbamos a estar acá, este, René, y nos dio gusto saludarte, ahora que viene en su moto, para que vean que viene en su moto, con la que lleva sueños, a tantas, tantas, tantos niños y niñas, eh, México, Centro-México, sí, porque abrimos a Belice, a Belice, Guatemala, también, nada más que por pandemia, pues, se tuvo que pausar, eso es lo que me imaginé, que por la pandemia se tuvo que haber pausado un poco, un poco, porque llevamos a comunidades, por ejemplo, fuimos a Chihuahua, y muchas comunidades y nos abrieron las puertas, pero, muchas no, sí, entonces, obviamente, por protección de ellos, entonces, eh, se respeta eso, y decidimos pausar, y esperemos pronto, pues, volver, va a costar un poquito de trabajo, de tiempo más que nada, por otros proyectos, pero, ya cuando se retome, se va a hacer la ruta por México, ya completa, a ver si se puede volver a visitar algunos estados, y los restantes, para hacer los 32 estados, y de ahí, volver a Centroamérica, y a para Sudamérica. Este, sabemos que mañana tienes que partir, por eso aprovechamos hoy, que todavía, ahorita que te vimos arreglando la moto, y vamos a aprovechar para una pequeñísima entrevista, y, eh, ajá, eh, comentarles a la gente dónde te puedes seguir, y qué proyectos tienes a futuro, para que la gente sepa, ¿sabes qué? Yo conozco, soy amigo de, pues, de Luis, o René, como te conozca, y diga, no, ¿sabes qué? Yo lo conozco hace tiempo, y me gustaría seguir en sus redes sociales. ¿Cómo proyectar los sueños? ¿Todo está como proyectar los sueños? ¿Todavía está como proyectar los sueños? Sí, está como proyectar los sueños, ahí estamos en las redes, y este, en Instagram también, en YouTube, en Facebook, en la página web, bueno, es Sinaeños, N, proyectamos menos, y este, y próximamente a ver si ahorita, con todas estas cosas revolucionarias que están saliendo, estoy pensando en hacer un pequeño podcast de gente que voy conociendo a lo largo del camino, porque hay gente muy, muy interesante, otros viajeros, personas que hacen algo distinto a lo que nosotros somos acostumbrados, y estoy en ello como dándole forma a ver si hago un podcast para que la gente también conozca las historias de otras personas que son un poquito como... Interesantes de saber. Interesantes y diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pues agradecemos, Tane, muchas gracias por tomar esta entrevista, sabemos que te agarramos aquí, oportunamente, que estabas trabajando con tu moto, pero te agradecemos estas palabras, y último mensaje que le quieras decir a toda esa niñez que a lo mejor en un tiempo te va a tocar ir a visitar en la República Mexicana. Pues que sigan los sueños, porque a veces, aunque parezca imposible, muy difícil, la verdad que los sueños son lo más hermoso que podemos darnos, pero claro, hay que trabajar, hay que luchar por ellos, y una vez cuando los hayamos logrado, no acaba ahí, hay que seguir trabajando, 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 y eso es lo bonito de la vida, entonces, incluso también las personas grandes, tienen sueños que no han concluido, luchar por ellos porque todo es posible, entonces, es la esencia de la vida, es lo más bonito, trabajar, luchar, y ser agradecido también. Pues muchísimas gracias, nos vamos, estamos en Kuitlalai Canal 56, desde acá desde Kuitlalau, ahorita que está visitándonos René, un saludito y nos vemos a la próxima, ahí su amigo el mecánico, ahí está, se me olvidó pedirle preguntarte tu nombre también, para que la gente... Alberto de Villahermosa, hoy mecánico, mecánico de Canucel aquí de René también, cuando gusten, por ahí por Villahermosa, cuando vayan de paso, pues de ahí estamos. Ya estás, ¿algún motoclub que pertenezca a eso? No, solo me dedico a las motos. A los motos, ah bueno, porque luego, porque hay muchos que están metiendo en motoclub, nos tocó cuando estábamos con los aventureros, por lo que te comentaba, con René que vamos a dejar juguetes a Tepatlasco, y ahí fue donde lo conocí, por eso, y él fue de invitado, me recuerdo que sí. Sí, 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 voy a apoyar ahí a la entrada de juguetes, claro, cuando se puede y cuando nos invitan, pues vamos, ¿no? Claro que sí. Más que nada nosotros, pues aparte de las motos, pues igual junto con René, estamos concentrados en un grupo motoclubista, de motoclubes, cilindradas por decir, nos dedicamos más que al apoyo, tenemos red o grupos de apoyo, más que nada por grupos de WhatsApp, que cubren todo lo que es Sudamérica, desde Ushuaia, fin del mundo, tierra del pueblo, como conocen algunos, hasta lo que es Alaska, tenemos los grupos por WhatsApp, divididos para Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, ahí más que nada nos concentramos ahí, directamente a eso, y pues tenemos los grupos igual de asistencia mundial, que manejamos igual los mapas de apoyo, que están hechos, bueno, estoy, voy a presumir, yo soy creador de los mapas de apoyo, lo hice en la aplicación Maps, los mantengo en línea y los marco con un pin, al tocar el pin, te marca, te dice el nombre de la persona que está en esa ubicación, también te da la descripción del tipo de apoyo y la información que necesitas saber, ya sea dirección de Facebook o este número de teléfono para mandarle WhatsApp, para que cualquier viajero se pueda comunicar con ellos, y que estén en contacto directo más que nada con la persona, son algo de lo que hacemos igual ahí con René. Así que si alguien tiene el sueño de viajar en moto, envíquese con él, porque gestiona todo eso, yo cuando tengo algún problema o algo, Jorge me pasó esto, mandame una batería, ¿dónde estás? en la sierra el chivo, y también junto con otros amigos, pues ahí está el apoyo, entonces si alguien quiere viajar, apórtese con él, sí, cuando guste. Ahí ya saben, algún número telefónico, porque luego es una falta que dice, ah, pero lo dijo, pero con aquel número. Sí, claro que sí, que es el 9932996408, de aquí de México, ya para los que ven de otro país, pues ya nada más le agregan el más 52, que ese sería el número para cualquier contacto, y para poderles canalizar con cualquier grupo a donde vayan a viajar, ya sea propios de México, lo que es Centroamérica, este, Sudamérica, este, Estados Unidos, Canadá, Alaska, y si van por la parte de Europa, pues también tenemos un grupo extenso por ahí de amigos. Esto es en coordinación con puros amigos más que nada, que les gusta esta pasión de las motos, y ahí se va haciendo, día a día se va haciendo más grande. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, gracias a René, nos vemos, un saludo a todos, y nos vemos en otra próxima emisión a través de Quintralay, canal 56. Hasta la próxima.